Como parte de la guerra sucia en nuestra contra, se están generando imágenes, información, videos, contenidos que buscan descontrolar, que buscan desinformar a la gente a través de supuestas plataformas oficiales de Enrique Alfaro. Por eso decidí grabar este mensaje para decirte con mucha claridad cuáles son los sitios oficiales, cuáles son nuestras plataformas con las cuales estamos comunicándonos con los jaliscienses. Todo lo que no aparezca ahí es por supuesto mentira, es por supuesto información falsa. La primera y la más importante tal vez es nuestra página oficial, enriquealfaro.mx, que puedes ver aquí en pantalla. Ahí puedes consultar nuestra agenda, puedes ver nuestras propuestas, puedes denunciar los ataques y la guerra sucia en nuestra contra. Esta es la página oficial para que la conozcas, enriquealfaro.mx. En redes sociales tenemos cuatro plataformas o cuatro vías de comunicación contigo. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Flickr, tenemos YouTube. Todos con el mismo nombre, Enrique Alfaro R. Aquí tenemos la página de Facebook y con estas herramientas nos estamos comunicando permanentemente contigo. Tenemos otras tres plataformas para poder interactuar contigo. La primera, muy importante, Alfaro en Movimiento, que la ves aquí en la pantalla. En ella lo que podemos hacer es organizar a los activistas, a toda la gente que nos quiera ayudar. Es la herramienta con la cual estamos organizando nuestra estructura social con el apoyo de la gente. La segunda herramienta es Alfaro 140. Es la herramienta con la cual estamos buscando que nos apoyes a través de Twitter. Y la tercera herramienta es Alfaro Responde, que es la vía con la cual estamos contestando uno por uno. Los ataques que se están haciendo en nuestra contra, la guerra sucia, la estamos contestando a través de esta vía. En estas herramientas están concentrados todos nuestros insumos de comunicación a través de las redes sociales. Por eso te pedimos que tengas claridad, que tengas información y que todo lo demás que se genere en otras páginas y en otros sitios, entiendas que son mentiras y que son inventos buscando confundir a la gente. Entiendo muy bien el poder de las redes sociales. Por eso te pido que nos ayudes a convencer cuando menos a cinco personas. Así vamos a demostrarle a los grupos de poder el poder también de los ciudadanos. Ese es el gran reto que tenemos enfrente. Ayúdanos.